Bueno, vamos a seguir con el mensaje hermano, mira, cuando me dijo el pastor Pepi te va a tocar predicar, tuve muchísimos conflictos de qué es lo que voy a predicar, porque ustedes saben cómo somos a veces los predicadores, queremos hablar de todo en un mensaje. Y el pastor Adolfo siempre me dice también, tocan a un tema nomás, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que decir, porque no estoy casi siempre con ustedes, pero los sábados sí, los sábados agarro los temas, ¿verdad? Porque me toca predicar los sábados. Pero así que yo le dije al pastor Pepi esto, pastor, pone vos el título. Así que él nomás ya puso el título. Y el título se llama al tema Un varón completo. ¿Amén? Bueno, y quiero pedirte que abras tu Biblia en Romanos 8. ¿Por qué le dije todo lo que les dije? Porque mis argumentos van a ser bíblicos, de la Biblia. Nosotros podemos creer o no creer, pero Dios se reveló al hombre a través de su Hijo. Él no ocupó ninguna posición. Él solamente vino a mostrar con hechos y enseñanzas las verdades. Jesús resucitó y se le apareció por 40 días a sus discípulos, no 40 días corridos, y les enseñó lo que la ley y los profetas decían de él. Y lo que los apóstoles escribieron es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, esas verdades de Jesús están acá. Y consideramos que son ciertas porque él resucitó. O sea, él podía haber dicho todo eso y se cumplía, pero si es que él no resucitaba, no iba a tener sentido. Entonces, por eso creemos que estas son las palabras de Dios. Y a veces nosotros buscamos muchos los significados de la vida con relación al hombre y el destino del hombre y para qué nosotros estamos acá como hombres. Y la Biblia responde el propósito por el cual nosotros estamos acá. ¿Por qué respiramos? Y eso quiero decirles, hermanos queridos. Sin Dios nosotros no podemos estar completos. El problema de la humanidad no es un problema de finanzas, no es un problema de liderazgo en un sentido. El problema es que le desquitamos a Dios de la ecuación. Dice Romanos 8, 8-29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me parece que esta es una de las partes del corazón de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. Acá la Biblia dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. El propósito de la vida del ser humano es ser hecho a la imagen de su hijo. Toda mi vida busqué cuál era el propósito de mi existencia. Yo nací en una familia cristiana practicante, no evangélica, pero me inculcaron mucho sobre Dios. Y yo quería saber qué iba a hacer cuando sea grande, si iba a ser abogado, si iba a ser futbolista, porque tenía que encontrar el motivo, mi razón de vivir. Y en esa búsqueda, a una edad dada, yo sabía que si estaba en crisis tenía que buscar a Dios porque eso me enseñaron mis padres. Y entonces empecé a buscar seriamente a Dios. Pero una vez que me convertí, igual yo decía, me falta entender y conocer cuál es el propósito de mi existencia. Seguramente va a ser dedicarme al pastorado. Pensaba que ese era mi propósito. Entonces, mi felicidad giraba en torno a que yo encuentre mi destino. Hasta que Dios, a través de su palabra, me hacía ver que mi destino yo no lo iba a encontrar en mí, sino en Dios, porque yo fui creado a imagen de Dios. Y acá la Biblia dice que antes que todas las cosas, antes de que nosotros conozcamos, Dios ya nos conocía antes de que existamos físicamente. Antes de que tu papá y tu mamá se unan, el óvulo con el semen de tu padre y viceversa a tu abuelito y así sucesivamente hasta Adán, Dios ya te conocía. Y dice que Él te predestinó. O sea, que Él te dio un destino previo para que vos seas la imagen de Jesucristo. El ser humano no fue creado en el ser humano mismo, sino que es un reflejo de alguien. Cuando Dios nos crea, Él piensa en un arquetipo que es Cristo, que es el existente desde todas las edades y ahí nos crea a nosotros. Es por eso que nosotros no estamos completos si nosotros no encontramos a Dios. No hace falta que busquen, pero en Efesios 2 dice que fuimos creados ¿en quién? En Cristo Jesús, dice. Fuimos creados en Cristo Jesús. Y ese es el error más grande que cometemos porque todo ser humano busca plenitud. No hay ser humano que nos busque plenitud. Algunos de ustedes no quieren buscar plenitud. Eso es una mentira. Buscamos plenitud en las cosas que nos gustan, en el fútbol, en el trabajo, en donde sea. Queremos ser plenos, queremos disfrutar nuestro trabajo, queremos disfrutar todas las cosas de la vida. Que antes por la manera de pensar la gente, por ejemplo, la gente era más sacrificada. Pero hoy en día, por ejemplo, vos le traes a un chico de esta generación para trabajar de mozo, por ejemplo. Trabajar de mozo. Y él no va a querer trabajar de mozo. Es muy sacrificado y no cumplió mi propósito. Yo quiero hacer algo que me guste. Y se va a hacer freelancer y va a hacer cualquier cosa. Pero su motivación no es el sacrificio y sostenerse, sino su motivación es ser pleno y hacer lo que le gusta. Porque esta es la sociedad que se dedica más a eso. Antes entendíamos que con el sacrificio nosotros construíamos y que con el tiempo íbamos a poder llegar a ciertas cosas. Pero bueno, no hay ser humano que nos busque plenitud. O sea, buscamos plenitud, queremos desarrollar nuestro trabajo, tener comodidades. Y eso es malo o es bueno, es buenísimo. No es pecado. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. El punto es que la Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando Dios pensó en vos para crearte, él pensó en que vos seas la imagen de Jesús. Esa verdad vos, yo no te pido que creas ahora esta verdad. Yo te pido que vos pongas esta verdad en crítica, en alta crítica. Y empieces a juzgar esta verdad. Y empieces a comparar esta verdad que te estoy diciendo. Y empieces a investigar y empieces a buscar a Dios. Y vas a ver que esta verdad va a impactar tu corazón. Porque vos fuiste creado para Dios. Dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que él preparó de antemano. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano? O sea, Dios nos creó para ser de bendición. Dios nos creó para ser como Jesús para esas buenas obras. Ahora, ¿no es el problema del ser humano un problema religioso? No es un problema, perdón, religioso puede ser de acuerdo con cómo tomas la palabra religión. Porque religión significa relación. Es una manera de relacionarte y conectarte con la Deidad. Ahora, el problema del ser humano no es financiero. El problema del ser humano no es político. No es problema de amores. Y te puedo mostrar en la Biblia. Porque Dios le regaló eso a todos los hombres, no solamente a los cristianos. La Biblia dice, el sol sale para el bueno y para el malo. La lluvia cae para el bueno y para el malo. Dice, sean como su Padre que es perfecto, que hace salir el sol sobre el bueno y el malo. Después, en Génesis 6, ustedes encuentran un pacto que Dios hace con Noé para toda la humanidad. Dios le dice, bueno, no voy a más destruir la humanidad, aunque ellos son malos, todo eso. Pero te prometo, y acá está mi arcoiris. Y esta es la señal del pacto. ¿Quién vio arcoiris hoy? No vimos porque no hubo sol, pero todos los días casi vimos arcoiris. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Una señal, y eso estamos viendo casi siempre, de que no va a parar. Atendé lo que no va a parar. No van a parar las estaciones. Siempre va a haber verano, invierno, otoño y primavera. No va a parar la tierra a producir cosas. La siembra y la cosecha, el ganado, todo eso va a seguir. Dios le regala eso al ser humano. Quiere decir, hermanos queridos, que nosotros agarramos la Biblia y vemos que Dios, al que es creyente y al que no es creyente, Dios le firma un cheque y le dice, anda, vos podés producir, vos podés comprar, vos podés vender, vos podés salir adelante, vos podés hacer cosas increíbles. ¿Dónde podemos ver eso? Los gobiernos de la tierra. Crecieron imperios, el hombre produjo, el hombre salió adelante, el hombre creció en tecnología como nunca antes. Entonces el problema del ser humano no tiene nada que ver con eso. Hermanos, vos hoy podés ganar el mundo entero. Te mereces ganar el mundo entero. ¿Por qué te mereces ganar el mundo entero? Porque Dios quiso darle eso a toda la humanidad. No porque vos sos cristiano. Allá al musulmán también. Allá al budista también. Allá al que practica, no sé, al ateo, al que es antidiós también. Dios quiso regalarle a todos. Así que el ser humano puede estar completo desde el punto de vista humano en un sentido. Puede tener una felicidad en su trabajo. La Biblia dice, es don de Dios que el hombre disfrute del don de su trabajo. Es más, podés casarte con la mujer que soñás. Dios no es el casamiento, el matrimonio, el sexo, el placer. No es solo para los cristianos. ¿Para quién es? Para la raza humana. Es una bendición que Dios impartió a todos. Y eso la Biblia le llama la gracia general. La gracia que está sobre todos los hombres. Así que hermanos, les digo esta gran verdad. O sea, ustedes pueden construir ciudades, ustedes pueden dedicarse a lo que quieran, sean cristianos o no cristianos, pueden salir adelante. No hay ninguna limitación para ustedes, para ninguno. Dios quiso bendecir a la humanidad con eso. Ahora, Jesús dijo una cosa importante y es ahí donde nosotros tenemos que agarrar. El hombre no está completo sin Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre llegar a todas sus aspiraciones? Si de verdad no consigue lo más esencial de la vida, que es ser la imagen de Dios. Uno tiene la imagen de Dios en un sentido en su vida. De que el ser humano fue creado para gobernar. El ser humano fue creado para administrar. El ser humano fue creado para liderar. Todos tenemos ese liderazgo, aunque nosotros no tengamos una posición de jefe. Nosotros tenemos algo de liderazgo en cualquier cosa que hagamos en la vida. Pero, mis hermanos, esa es una parte nomás del cumplimiento en tu vida. Como dijeron que supuestamente Alejandro Magno dijo, no sé si habrá sido cierto, pero siempre le escucho a los médicos, eso que te va junto a un médico y te dice, tenés cáncer. Y un dicho es, si no gastas por tu salud, ¿de qué va a servir si como dijo Alejandro Magno cuando va en el ataúd, enterrarme desnudo y quitar una mano? Y creo que fue él el que dijo eso. Bueno, al menos escuché cuando un médico una vez le dijo eso a alguien. ¿Verdad? Es decir, no tiene sentido que guardes tu plata si te vas a ir desnudo a la tumba. Gastanos más todo por tu salud para tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué sentido tiene, mis hermanos, si nosotros invertimos para esta vida, este siglo, si no le conocemos a Dios? No estamos completos nosotros sin Dios. Y esa es una gran verdad. Entonces, el problema acá no es político, como te dije, no, es financiero. El hecho de que el hombre no cumpla su propósito en esta tierra no tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con el placer. Dios le regaló eso a todos los seres humanos. Bueno, acá el gran problema es moral, es el problema de la maldad y el pecado. ¿Qué significa pecado? Significa fallar el blanco, la palabra hebrea fallar el blanco. Fuimos creados para Dios, pero nosotros andamos como Dios. Si fuéramos Dios, le dejamos a Dios a un lugar, en un lugar. Y no vamos a ver el cumplimiento de las cosas divinas, si es que no andamos como Dios. Dice, la vez pasada habló un pastor, un predicador, que él es médico infectólogo, y hizo un análisis, perdón, quitó unas estadísticas, que el gran problema del cristianismo hoy en día es, y de la sociedad, dijo él, ¿verdad? Y tal vez tiene razón, voy un poco a mirar acá. Dijo, el 63% de suicidio de adolescentes es porque en sus casas no tuvieron un papá. La mayoría de las familias que tuvieron 67% de suicidio adolescente es porque los papás estaban ausentes, o sea, el papá, hombre. El 70% de adolescentes que iban a instituciones del Estado, ya sea cárcel u otras cosas, eran porque no había un papá, es decir, el problema de masculinidad. El 71% de embarazos en adolescentes también era por la falta de padres, de papá, la parte masculina. 71% de los que han abandonado las secundarias también no tenían un papá. El 75% de niños en centro de abuso químico, o sea, drogas y todo eso, falta de papá. El 85% de adolescentes en prisión también eran los que no tuvieron un papá físico. El 85% de niños con problemas de comportamiento también. El 90% de niños sin hogar y que se han ido de sus casas también sin padres. Y los niños que probaron relaciones sexuales en su minoría de edad también es porque en ese porcentaje no tenían papá. Entonces, el gran problema que nosotros nos vemos hoy dentro de la congregación es que eso también nos toca a nosotros. Nosotros tenemos un grave problema con el pecado. ¿Y cuál es nuestro mayor pecado? Es que nosotros los hombres no queremos asumir nuestras responsabilidades. En el Edén, ¿qué pasó? Dios le dijo a la mujer, al hombre, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste el fruto. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjense cómo el hombre no asumió su responsabilidad y empezamos a tener grandes problemas. Y vos decís, bueno, pero eso es algo espiritual, yo tampoco no creo el génesis literal. Bueno, acuérdate que en esa época también se usaban esos relatos para exponer verdades. Es una realidad. Fíjense esta estadística que quitaron. La responsabilidad masculina se esconde y nos encontramos con un gran problema. Entonces, el gran dilema que nos encontramos, con el cual nos encontramos hoy, no es que vos no vas a poder realizarte como persona desde el punto de vista humano. Tu problema es que vos no vas a estar completo hasta que no resuelvas realmente tu situación moral con Dios. La Biblia dice que estamos separados de Dios por causa del pecado en nuestras vidas, por causa de no ponerle a Dios en primer lugar. Acá el problema que nosotros tenemos es que nosotros no le amamos a Dios. Si vos salís a la calle y le preguntás a alguien, bueno, a alguno que otro que diga, le diga a mi Dios no le aguanto a tu Dios. Pero tal vez a Dios evangélico. Pero te va a decir, no, pero yo creo que hay una energía, un ser superior, amor y todo eso. Pero pregúntale a la gente, vas a ver, y vos mismo. No, ese es el problema de que vos no le ames a la deidad. Ahí afuera te van a decir, yo creo en el amor, yo creo en la unión, yo creo en esto, yo creo en el bien mejor. Hacé vos tu vida con tal de que vos no te metas en mi vida y que cada uno haga lo mejor que le parece. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no es el problema no amarla a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Es el lugar donde le ponemos a Dios. Y nosotros los hombres somos eminentemente egoístas, pensamos mucho en nosotros. La mayor de las idolatrías que tenemos es que todo gira en torno a nosotros. Si nosotros queremos agarrar una mujer para nosotros, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en el amor y en el compromiso? ¿O pensamos porque nos gusta y porque ella va a generarme una felicidad a mí? ¿Sí o no? Un trabajo, lo que hagas en tu vida, todo gira en torno a nuestra centralidad. Y los que estamos casados sabemos, sabemos más que nadie, que en muchas oportunidades nosotros sabíamos que teníamos una responsabilidad en la casa, pero de repente quisimos ir a jugar fútbol, quisimos hacer cosas que estábamos cansados por tanto laburo y priorizamos muchas veces nuestra comodidad antes que la comodidad en nuestra familia. ¿Sí o no? Ahí circuló un meme ahí en el grupo de casados que tenemos entre los muchachos y por ejemplo una persona le invita al varón, al esposo y le dice, che, organizamos tal cosa, ya está. Y a la mujer cuando se le pregunta, voy a hablar con mi esposa a ver si también nuestra agenda y todo eso. Y eso es algo característico de nuestro espíritu libre. Y nosotros tenemos que reconocer. Pero más allá de eso, cada uno sabe el rostro del pecado con el cual uno está idolatrando o qué le pone en primer lugar antes que Dios. Cada uno tiene que analizar eso en su corazón y tener que entregarle a Dios. Porque si Dios no entra en nuestras vidas en esa área moral, no tiene sentido, hermano. Fuimos creados por un reino de Dios. Mateo 24 dice algo tremendo. 24-25 dice algo tremendo. No hace falta que lean. Dice a los de mi derecha vengan a heredar el reino de Dios preparado para ustedes ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hay un reino de Dios preparado para nosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo Dios pensó en ese reino? Antes que el mundo fuese. Ese es el destino del ser humano. No es esta tierra, no es este siglo que es momentáneo, sus placeres o todo lo que vivimos. Fuimos creados con una trascendencia. Fuimos creados para cosas mucho más gloriosas. Pero nosotros sin darnos cuenta pasamos la vida pensando que todo está acá y ponemos nuestra mirada acá y nuestro enfoque acá y seguimos buscando el propósito de nuestra vida. Seguimos buscando sentirnos completos, plenos y no olvidamos de ponerle a Dios en la ecuación y no ponerle a Dios en primer lugar. Eso es pecado y tenemos que arrepentirnos. Dios preparó un reino desde antes de la fundación del mundo para nosotros y nosotros somos muy afanados y turbados por las cosas económicas, por el porvenir, por todo eso porque es natural que nosotros como hombres nos estemos preocupando en ser proveedores y cómo vamos a salir adelante en esta vida. Pero no olvidamos las cosas más importantes y las cosas más importantes son las trascendentes de la vida, las espirituales. Y estas cosas espirituales nosotros las descubrimos como dice la Biblia en el reino de Dios. Nicodemo era religioso, por eso le dije también el problema no es religioso porque Nicodemo era un maestro de la ley y no sabía estas cosas. En Juan 3 él se le acercó a Jesús y le dijo sabemos que venía de Dios pero ¿qué es lo que pasa acá? Y Jesús le dijo tenés que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Esto es algo espiritual. Se nace de nuevo por medio de la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación, la vida eterna es un regalo de Dios. El hombre natural dice no puede conocer las cosas de Dios. El hombre natural está incompleto. Naucodonosor el emperador de emperadores. Los reyes de Media y de Persia que eran imperios increíbles. No era el problema la gloria humana. El problema era que eran hombres naturales que no habían nacido de nuevo y no podían ver el verdadero reino que es el reino de Dios. y eso se nace por medio de un arrepentimiento, hermanos. Eso se nace por una búsqueda sincera a Dios y Dios pone el querer, el hacer. Dios va a poner en nosotros y es por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos rendirnos en este llamado porque es algo espiritual y la Biblia dice que por medio de la locura de la predicación surge el nuevo nacimiento. Nosotros podemos decir ¿cómo le voy a buscar a Dios? ¿Dónde le encuentro a Dios? Dios se manifiesta a través de la palabra porque el Espíritu Santo así trae el entendimiento. Abre el entendimiento, te ilumina, literalmente entendés algo. No sé si alguna vez le pasó a usted que cuando estaban leyendo algún libro, alguna novela, algún tema judicial, lo que sea, leían así y de repente así parece que el Espíritu de la ley entendiste y se te abrió ahí el entendimiento. Eso es lo que Dios hace con las cosas espirituales también. Y muchas veces nosotros, gente linda, los hombres en especial, la parte espiritual dejamos en última instancia. No le tomamos a la parte espiritual como cosas principales. Última opción, orar. Última opción, buscarla a Dios. Todo es primero nuestra fuerza, nuestra fuerza, nuestra fuerza y al final, aunque seamos fuerte en lo humano, eso no sirve de nada delante de Dios. Como dice Dios, Dios deshace la sabiduría de los sabios y el poder de los poderosos porque a Dios le gustó salvar a la gente a través de la locura de la predicación, a través de la sencillez de un mensaje que te dice Dios te ama, a través de un mensaje que te dice Dios, vos fuiste creado por y para Dios. Y este es el tiempo que nosotros como hombres debemos levantarnos en medio de la congregación a tomar nuestro lugar de liderazgo. No puede ser que el liderazgo de oración siempre sigan las mujeres. No tenemos nada obviamente contra las mujeres, cumplen una función importantísima, pero el tema es en la casa también nuestras esposas son las primeras que no están ahí. Orana, leen a la Biblia mi amor. Andate al culto, no, hoy me quiero a ver fútbol, tal cosa, estoy cansado y nosotros somos los que Dios nos creó para liderar pero al final son ellas las que están empujando el carro. acá la mayoría de las mujeres cuando es intercesión las mujeres están orando y nosotros ahora se está levantando la gente en enseñanza de la Biblia y todo lo demás pero nosotros los hombres tenemos que tener un avivamiento no priorizamos las cosas de Dios y Dios nos llama a priorizar entonces el ser humano no puede estar completo sin Dios el ser humano no tiene sentido sin Dios porque fue creado para Dios ahora te quiero mostrar también algo en la Biblia importantísimo vamos a irnos a Colosenses porque ¿qué pasa? todo lo de Dios pues aburrido todo lo de Dios es una carga ¿sí o no? así pensamos hay que orar hay que rezar hay que ayunar hay que leer la Biblia hay que ser bueno hay que hacer esto hay que hacer aquello así pensamos pero acá la Biblia nos dice nos dice otra cosa Colosenses 2 voy a leer el 9 y el 10 pero después quiero leer todo para que ustedes puedan entender la plenitud de la vida en Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él dice la Biblia el ser humano está completo en Cristo en Dios en Jesús que es la cabeza de todo principado y potestad y ya voy a explicar la Biblia dice que estamos completos ¿en quién? en Jesús Jesús en quien habita corporalmente la plenitud de la Deidad el hombre que conoce a Cristo conoció la vida conoció la verdad y conoció el camino el ser humano perdió el camino cuando estaba en el Edén en la cultura judía quiero que entiendan la cultura judía ellos tienen por ejemplo su ley máxima la Torah ¿cuál es la Torah? el Pentateuco ¿qué es el Pentateuco? los primeros cinco libros de la Biblia Génesis Éxodo Levítico Número de Deuteronomio ellos dan por hecho la veracidad de la Torah entonces cuando la Torah dice que Adán se separó de Dios que Dios le expulsó a Adán del huerto del Edén ellos en su mente entienden que el hombre está perdido y que necesita volver a encontrar el camino a Dios y Dios se le manifestó a ellos y a través de cierto sacrificio y todo lo demás ellos podían volver otra vez a tener una relación con Dios así como Dios les expulsó del paraíso ahora Dios venía a estar con ellos pero que Dios el día de mañana iba a levantar una persona que le iba a llevar al destino y al paraíso ¿verdad? y ese era el Mesías entonces cuando Jesús viene y dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida porque ellos en el contexto le estaban pidiendo a Jesús mostrando al Padre le dicen y si ustedes me ven a mí ustedes le ven al Padre ¿acaso no saben que yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida? entonces para los judíos en su mente religiosa no como la nuestra que es secular que es más paganizada ellos en su mente entendían que la plenitud de todas las cosas es Dios y que fuera de Dios obviamente no hay nada porque Dios es el creador de Dios viene el poder de Dios viene la gracia de Dios viene la vida el alma viene de Dios entonces para el judío encontrarse a Dios era la plenitud y era estar completos y acá Pablo en este libro de Colosenses donde se metió una herejía cristiana donde decían que aparte de Jesús se necesitaba una revelación especial que se llamaban los gnósticos que ellos decían que Jesús era un ángel más ahora hay religiones que dicen también que Jesús es como un arcángel y que si vos hacías ciertas prácticas o ciertos ciertos sacrificios vos ibas a poder encontrar esa verdadera sabiduría entonces en ese contexto Pablo escribe y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación y esta palabra griega primogénito viene de prototocos que significa el que tiene eminencia en todas las cosas es en el contexto hebreo primogénito no es el primero que nace sino que aquel que es el verdadero heredero aquel que es el que desciende de aquel que da la herencia por ejemplo Jacob en este caso fue el heredero de Isaac ¿verdad? aunque Esaú haya nacido primero entonces fue su primogénito él llevó la eminencia él era el descendiente real entonces dice la Biblia que Jesús es eso es aquel que tiene la eminencia sobre toda la creación bueno en el 8 2 8 dice mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ¿cuáles son las filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres? son filosofías ideas y conceptos que dan la cosmovisión de vida que vienen de la tradición humana no de Dios todo lo que aprendemos en el mundo por ejemplo si vos te casas con la mujer que siempre soñaste vas a ser feliz gran mentira si vos te realizas como persona en algo que a vos te gusta hacer vos vas a encontrar la felicidad otra gran mentira sé excelente en tu trabajo y si soy excelente en tu trabajo vas a lograr todas las cosas también es una gran mentira hay mucha injusticia en el mundo entonces toda la mayoría de las filosofías que guían nuestras vidas no tienen no tienen una una fuente divina viene de los hombres y te lleva a enfocarte en las cosas humanas de esta vida y al final a lo que vos le vas a entregar tu vida es a las cosas que van a terminar en vanidad por eso dice huecas sutilezas ¿por qué? porque esa filosofía dice oh wow parece que es algo así súper profundo pero en realidad te lleva a un despropósito por ejemplo la vez pasada estaba leyendo un libro budista que decía por ejemplo Dios es un aplauso no me acuerdo como decía pero es como un aplauso en la en la soledad no me acuerdo como decía y vos decías así wow que esto así vos empezás a meditar un aplauso Dios pero realmente en el fondo te das cuenta no tiene ningún sentido y nuestro culto debe ser racional porque si Dios es inteligente tenemos que ser inteligentes y ahora salen estos videos por ejemplo la filosofía hinduista la filosofía budista le respetamos porque acá la Biblia también le respete le voy a leer te muestran así que el hombre tiene que tener meditación desprenderse de las cosas carnales de la vida y que a través de eso uno va a hallar trascendencia y va a encontrarse con uno mismo va a encontrar la verdadera paz ¿verdad? pero después vos te vas a la India te vas a esos lugares ¿y qué ves ahí? ¿pobreza? suciedades los dioses son criaturas entonces no hay una racionalidad entre lo que ellos dicen creer y lo que se ven en los frutos de su vida o sea no hay una coherencia por ejemplo el tema del karma el karma es si vos estás teniendo una vida mala es porque te estás mereciendo eso en esta vida o sea si yo soy pobre hoy y no tengo que comer y tengo que ser un niño de la calle o algo es porque el karma me tocó a mí y esa injusticia me llegó a mí entonces yo si hago bien las cosas voy a reencarnar en alguien mejor y así sucesivamente entonces si yo soy un hinduista o budista y creo en estas cosas y le ayudo un pobre yo voy en contra de mi creencia si o no porque yo estoy yendo él se merece por eso está así pero parece algo así wow todo increíble pero después te das cuenta no tiene coherencia por eso dice la biblia esta filosofía y hueca sutileza vienen de las tradiciones de los hombres te hace creer que es lo máximo y ponerle en nuestro contexto ¿cuál es nuestro contexto? morir por las cosas humanas darle más prioridad a las cosas visibles que a las invisibles darle más prioridad a las cosas que no son de Dios que a las cosas de Dios por ejemplo no ser fiel en el matrimonio no ser una persona comprometida de casarse nosotros mucho vuelvo a escuchar a la gente y dice casate a los 45 años casate a los 40 años así dicen los perros ¿por qué? porque problema el matrimonio dicen porque la cultura del mundo parece que es increíble ¿por qué? porque te lleva a vivir en el placer no en las cosas de Dios pero cuando vos descubrir las cosas de Dios que es el camino la verdad y la vida ahí vamos a estar completos vamos a seguir para no tardar tanto en esto y el punto es esto también que el cristianismo es racional ¿por qué? porque si yo ayudo a un pobre ¿por qué le ayudo a un pobre? ¿por qué es congruente mi fe? le ayudo a un pobre porque es la imagen de Dios y si está pobre o está viviendo una circunstancia es por la injusticia del hombre el hombre es injusto el hombre no es justo con las riquezas el hombre es deshonesto o sea si le tenemos a los pobres si le tenemos a mucha gente con necesidad es más que nada por una cuestión nuestra porque cuando Dios creó todas las cosas él creó con abundancia y con bendición para todos ¿sí o no? y el pecado vino a traer problemas pero como nosotros somos imagen de Dios yo digo al pobre le tengo que ayudarnos es su karma tengo que mejorar su estilo de vida tengo que ayudarle a desarrollarse como persona sigamos el 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Jesús es Dios y en Cristo mora corporalmente la plenitud de la Deidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo están en Jesús corporalmente Jesús es literalmente la manifestación de Dios Jesús es Dios hecho hombre por lo tanto al ver a Jesús porque a Dios no le podemos ver pero si podemos ver lo que Jesús hizo y quien es Jesús nosotros podemos conocerle a Dios y a través de su palabra y el Espíritu Santo que Él nos dio nosotros literalmente podemos estar completos no necesitamos de nada más ¿en qué sentido? necesitas comer necesitas vivir necesitas casarte necesitas tener una vida humana también pero las cosas más trascendentes de la vida la que verdaderamente llenan y satisfacen vienen de Dios y en Jesús estamos completos si vos buscas a Jesús y le encontrás a Jesús Él es el agua que bebes y nunca más vas a tener sed y cada vez que surge una necesidad humana te garantizo que volvés a Él y Él te va a volver a dar ese vaso para volver a tomar el agua de la vida eterna Jesús dice si yo golpeo la puerta dice si alguno abre la puerta de su corazón yo entraré y cenaré con Él ¿por qué dice cenar? ¿por qué dice cenar? ¿por qué no dice otra cosa? porque Él es el pan de vida Él es ese pan que cae del cielo que nos sacia en medio de nuestro desierto nuestro desierto de este mundo porque aunque comamos el pan de los reyes el pan del éxito el pan del poder el pan de los placeres ese pan nunca nos va a llenar porque fuimos creados a imagen de Dios hay un pan del cielo y ese pan del cielo es Cristo y cuando alguien abre la puerta de su corazón Él entra y cena con nosotros porque en Él mora la plenitud de la edad porque el destino y el sentido de nuestra vida es Dios el ser humano el hombre no está completo sin Dios dice ustedes están completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad la cabeza significa también autoridad pero así como autoridad también significa guianza significa que el ser humano está perdido el ser humano no tiene un objetivo literal no tenemos objetivo de qué sirve todo lo que vimos fíjate ahora estamos en una juventud linda tal vez algunos que otros están más mayores pero eso no nos garantiza que vamos a vivir hasta los 90 años o 100 años ahora tuvimos accidentes mucha gente linda murió ¿qué es la vida del hombre? se va sin nada de este mundo el hombre aparentemente tiene control de su vida está haciendo algo que le gusta está siendo feliz está en su prime pero ahí puede pasar cualquier cosa o me hace acordar un amigo un amigo que estuvo trabajando en Estados Unidos y él cuidaba ancianitos y en una mansión en Nueva York él le cuidaba a uno de los que fue presidente del banco central ahí de Estados Unidos y así el viejito en silla de rueda muchísimo le predicó el evangelio el muchachito este que evidentemente tuvo que haber partido con el señor pero una persona que él ya le conocía de viejito nomás pero después él veía la foto con los presidentes así en la casa dice que era impresionante su gloria se fue el final de sus días ya nadie ni se acordaba terminó con un latino paraguayito predicándole el evangelio ni sus hijos ya venían con él porque sus hijos estaban más pendientes de que él muera para ver con el tema de las ganancias y todo lo demás de las millonadas que tenía esa es la vida del hombre la vida del hombre no tiene un norte y Jesús es la cabeza de todo principado él es la cabeza de todos los gobiernos de la tierra por encima de todas las cosas está Jesús entonces nosotros los seres humanos la vida depende de este gran señor que es Jesucristo y dice en él también fuiste ustedes vosotros circuncidados no con una circuncisión hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo los judíos por una cuestión de pacto se cortaban parte del del pene del prepucio y representaba que la carne o sea la parte pecaminosa ellos quitaban como una señal de pacto pero Dios enseña en la Biblia de que la verdadera circuncisión es del corazón entonces hay una circuncisión de Cristo que Dios hace en nosotros y el ser humano sin esa circuncisión de corazón no puede estar completo y en otro sentido era un pacto porque Dios es un Dios de pacto ¿qué es un pacto? es como una obligación que Dios mismo se hace de bendecir a la humanidad de bendecir a sus hijos en Cristo Jesús es antes por ejemplo se hacían los pactos de palabra por eso Dios dice mi palabra y yo juro por mí mismo y todo eso hoy ¿qué hacemos nosotros? si alguien te dice ¿sabe qué? bueno te vendo mi auto y 50 millones ya está quedamos 50 millones la palabra señor del viento tenés que hacer un contrato en ese contrato hay derechos obligaciones ¿verdad? bueno y el pacto es parecido a eso y Dios en su carácter él firma ese contrato y dice que aunque vos te mantengas infiel él va a mantenerse fiel y él va a cumplir su palabra contigo ¿y qué es su palabra? que él en Cristo va a hacer que estés completo siempre entonces acá vemos de que no todo el cristianismo es una cuestión de esfuerzo de trabajo es un pacto de Dios es una circuncisión que fue escrita en nuestros corazones no en el prepucio y eso está ahí por un pacto que Dios hizo con nosotros y dice también fuimos sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoles todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de medio y clavándola en la cruz hermanos queridos sepultados en el bautismo el bautismo era la prueba de que nosotros literalmente creíamos en Cristo porque en esa época tu bautismo tenía que ser público en los ríos en el mar y cuando alguien veía este cree que Jesús es el Cristo estaban diciendo Jesús es el Señor no el César y literalmente el hombre viejo quedaba sepultado ahí y nacía un hombre nuevo en Cristo Jesús resucitando con Cristo a una nueva vida ya no más a la vida de antes a la vida pecaminosa a la vida que te aleja de Dios sino a la nueva vida a la vida que es de Dios por eso al final el problema del ser humano no es un problema de riquezas de pobreza no es un problema político es un problema de que el ser humano recibe perdón por medio de Dios y si nosotros tratamos el pecado en nuestras vidas y lo entregamos a Dios vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotros vamos a ver a este Cristo resucitado que tanto necesitamos miren lo que dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros porque anteriormente en la época romana cuando vos eras por ejemplo tenías que merecerte un castigo de cruz se ponían un papel fulano es condenado por adulterio por estafa o por lo que sea entonces esa acta se colocaba ahí y vos morías y que hizo Jesús anuló esa acta Robertito mató y Jesús pagaba esa condena y quitaba el acta de los decretos que no era contraria porque él pagaba esta deuda moral que nosotros teníamos perdonándonos entonces el ser humano está completo porque Jesús perdonó sus pecados hay seres humanos maravillosos dentro de nosotros y en esta sociedad que que vos decís le falta creer en Dios porque son una joyita pero él no está completo porque el día de mañana cuando Dios le tenga que juzgar él lastimosamente no va a poder salvarse por sus buenas horas porque sí o sí va a tener un techo de vidrio en algún área de su vida o mintió o robó o no le puso a Dios en primer lugar vos sabes lo que es mira te pongo nomás este ejemplo vos sos dueño de una empresa y vos le pones a un gerente y le das un poder y le decís bueno vos ahora ministra por mí y cuando vos venís para que él rinda cuenta y te dé las ganancias él malversa los fondos ¿qué vas a hacer vos? ¿le vas a denunciar? ¿lesión de confianza? ¿fijalía? todos los chiches ¿sí o no? bueno eso es lo que nosotros hicimos con Dios Dios nos dio el mundo nos dijo Adán de esta manera y ahora nosotros le decimos a Dios así entonces aunque vos seas el mejor hombre del mundo buen papá buen esto buen aquello no haberle puesto a Dios en primer lugar Dios va a juzgarte porque Dios es justo pero Dios también ama por eso le envió al Señor Jesús para anular el acta de los decretos que te era contraria matar robar mentir todo no ponerle a Dios en primer lugar Jesús quita eso esas causas que te acusaban para poner él el sacrificio y que vos puedas ser libre de los pecados y dice despojando los principados y la potestad lo exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz que se hacía en la época antigua cuando se le ganaba a un rey en una guerra se le agarraba al rey y al general y se le exhibía públicamente y todo el mundo en el carro así se le arrastraba y todos festejaban así bueno la Biblia dice que aquel que batalla contra nuestras almas es el diablo y los principados potestades todos aquellos que tenían el derecho de acusarte Jesús le exhibió públicamente por eso el ser humano con Cristo está completo porque tiene la verdadera paz con Dios porque tiene una paz con Dios porque ya no le debemos nada a Dios porque Jesús pagó absolutamente todas nuestras cuentas delante de Dios es una bendición y yo te digo hombre ¿qué te falta? ¿qué te falta? si Jesús ya pagó por tus pecados si Jesús ya hizo la obra ¿qué te falta para que hoy te levantes con esta fe y esta responsabilidad en Dios? estás completo falta que actives tu fe falta que actives y creas que de verdad Dios te amó la Biblia dice si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿y a qué término se refiere eso? es un término jurídico es un término forense ¿a qué se refiere si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? si Dios no justificó declaración forense Dios te declaró justo ¿quién puede condenarte y acusarte? a eso se refiere si ya Dios todas las acusaciones que vos tenías en tu contra Dios sentenció que por medio de Cristo Jesús vos seas perdonado entonces ¿quién contra vos si es Dios el que justifica y es Dios el que le envió a su Hijo para resucitar por nuestros pecados? hermanos demasiado grande el llamado que Dios nos ha dado es tiempo de levantarnos y estas verdades por eso la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te harás libre con estas verdades nosotros tenemos que andar en estas verdades tenemos que andar pero ¿saben cuál es el drama nuestro? que nosotros no queremos llevar la cruz ese es un gran problema que tenemos porque nosotros creemos que como ya le tenemos a Dios todo nos tiene que ir bien en la vida y no tiene que haber problemas y les digo una cosa sin cruz no hay resurrección sin cruz no hay una verdadera hombría el hombre verdadero a la imagen de Dios lleva la cruz pero nosotros a veces creemos que esta cruz es cruz de sufrimiento y eso es una mentira hermanos la cruz es de gloria porque nos lleva a Dios y voy a terminar con esta palabra en Santiago 1 el gran problema es que no queremos tomar nuestra cruz pero les garantizo hermanos si ustedes están dispuestos a llevar esa cruz van a ver la gloria a Dios no huyas más del sufrimiento te garantizo que Dios en el sufrimiento se manifiesta gloriosamente tenemos que volver a asumir responsabilidades cuando hablamos de sufrimiento es hablamos de responsabilidades porque el que toma responsabilidades pues tiene que sufrir le pongo un ejemplo futbolístico como decía Juan Román Riquelme el que tiene el verdadero huevo no es aquel que mete patada en un partido se va se tira aquí para allá quien es el que tiene huevo el que pide la pelota en el pie cuando las cosas están más difíciles el que nos esconde y nosotros últimamente como iglesia como varones de Dios nos estamos escondiendo tenemos miedo del mundo tenemos miedo de declarar nuestra fe tenemos miedo de vivir con la excelencia que Dios nos llamó a vivir y tenemos que levantarnos y ponernos las cruas a cuestas si queremos ver a Jesús obrar en nuestras vidas decía está muy serio usted decía quien le dijo a Drew Barrymore creo que era disculpe mi inglés le dijo el amor no es amor sino sufrir por el amor porque que clase de amor es ese sino sufrir por el amor y el amor es compromiso y el amor es un pacto una obligación una responsabilidad que uno mismo se encarga porque está dispuesto a cumplirla y uno está dispuesto a cumplirla por Dios y dice la Biblia acá en Santiago más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna sin que estén incompletos sin que os falte cosa alguna la paciencia tenga su obra completa y que lo que es la paciencia es la capacidad que tenemos para soportar y sufrir ciertas cosas con la misión y el objetivo de conseguir algo que uno literalmente está esperando y lo que estamos esperando del reino de Dios hombre si vos estás esperando otra cosa en esta vida y no priorizar el reino de Dios tu imagen y tu visión están poco distorsionadas yo quiero decirte una cosa Jesús te puede dar el amor de tu vida Jesús te puede dar el trabajo que vos tanto soñás Jesús te puede dar la empresa que vos tanto querés Jesús te puede dar varias cosas pero Él prometió un reino y ese reino quiere que vos busques todo lo demás es una añadidura y de que sirve que Jesús te dé todas esas cosas y no la redención de tu alma y no la verdad el verdadero propósito que es ser imagen de Dios yo conocí gente cristiana conocí gente cristiana que literalmente familia cristiana de generación en generación que Dios le regaló todos los deseos de su corazón lo que soñó y lo que quiso yo vi que Dios le dio esas cosas pero su alma seca delante de Dios obviamente Dios trató con esa gente y una vez más le direccionó hacia el reino de Dios porque ese es el todo del hombre fuimos creados por Dios y para Dios si nosotros los hombres cristianos ponemos estas prioridades gente vamos a ver la mano de Dios en la cruz por medio de esta paciencia porque la Biblia dice con paciencia se heredan las promesas se reciben las promesas así que vamos a dar la cara o vamos a dar la cola a la inyección tenemos que ser valientes tenemos que estar dispuestos también a sufrir y así vamos a ver la mano de Dios amén 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 Gracias por ver el video